Gracias Janet, buenos días para ti, para usted que nos acompaña a esta hora, que tenga un muy buen inicio de jornada. Vamos a conocer más detalles del pronóstico del tiempo. Lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste, occidente, centro y sur de México. Esto es efecto de un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país en interacción con la onda tropical número 26. Por su parte, un segundo canal de baja presión estará ocasionando mucha lluvia en el noreste, oriente y sureste del país. Los detalles para la ciudad de Puebla en este fin de semana que seguirá siendo lluvioso. Hoy viernes viene una máxima de 22 grados, se mantiene algo baja, con viento fresco y probabilidad altísima de que llueva. Sábado y domingo en Puebla capital el pronóstico no varía, máximas de 22 grados ambos días, viento insistente y mucha lluvia. Además, le adelanto que así va a estar la próxima semana también, máximas bajas y lluvia insistente. Para la ciudad de México, mucha lluvia desde el día de hoy. Además, la máxima se mantiene todo el fin de semana en 21 grados, algo de frío, con viento fresco. La próxima semana en la capital del país vienen máximas de 20, 21 grados, con lluvia todos los días. Vamos ahora con el pronóstico para las playas. En la ciudad de Veracruz, la máxima estará alcanzando los 29 grados todo el fin de semana, con lluvia. Estará lloviendo todos los días. Y en Acapulco, igual máximas hasta de 29 grados todos los días, con lluvia. Y por su parte, el viento estará soplando con fuerza, sobre todo el domingo, a más de 45 kilómetros por hora. Así que cuídese de este clima inestable y sobre todo protéjase de la lluvia. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tenga un excelente inicio de jornada. Continuamos con más.